En el año 2014, a esta hora les contamos que en los últimos años los casos por diabetes en el mundo han aumentado más de lo que se esperaba para el 2025, una enfermedad que puede llegar a causar discapacidad. Prevenirla y detectarla a tiempo es posible. Hace cinco años en el mundo habían 460 millones de personas con diabetes. Hoy la cifra sube a 625 millones, un número que preocupa a los expertos. Según estudios revelados por el GVD, la carga mundial de morbilidad, se estimaba que este aumento se diera en el 2025. En cinco años se aumentó la frecuencia en casi 100 millones de personas durante un muy corto periodo de tiempo, alcanzando en el 2021 la cantidad de personas esperadas para el 2025, tres, cuatro años antes de que se esperara ese momento. En Colombia la situación también preocupa. Según datos de la cuenta de alto costo, en el país hay 1.350.000 colombianos con esta condición. Si uno compara el histórico de 2015 a 2019, hay un aumento del 29% en la frecuencia de diabetes, que es la prevalencia de diabetes, lo cual es un cambio dramático respecto al aumento esperado. La diabetes es una enfermedad silenciosa que no discrimina, por eso es importante conocer los factores de riesgo. Obesidad y sobrepeso. Ahora, en Colombia es uno de los factores por los cuales anteriormente anotamos el aumento de la frecuencia. La herencia que ya estaba mencionando anteriormente, el consumo de alcohol sigue siendo un evento muy frecuente. También hay que mejorar hábitos de vida, es un factor importante para prevenir o controlar esta enfermedad. Uno, ejercicio 300 minutos por semana, o sea, una hora, cinco días a la semana. Dos, control del peso, reducción entre el 5 y el 10% del peso corporal. Para muchas personas es suficiente para notar cambios en su salud y el control de la diabetes. Cambios en la alimentación, como por ejemplo reducir el consumo de azúcares refinados. Las carnes rojas hacen parte de esos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes. En Colombia solo el 50% de personas diagnosticadas está en control. Por eso es importante diagnosticarla a tiempo para recibir un manejo adecuado y así mejorar la calidad de vida.